En el video de hoy vamos a ver cómo se diseñó esta tarjeta, que además de servir de tarjeta de presentación, va a tener algunas de las normas IPC para el montaje de componentes SMD de montaje superficial. Nos lo va a explicar el ingeniero André Laverde, que es experto en normas IPC. Vamos con el video. Ya me llegaron los PCBs directamente de PCBWay. Los mandamos a cero hace una semana. A través de HL llega muy rápido. Y aquí están los impresos. Vea, tarjetas de presentación. Perfectas. Si usted entrega una tarjeta de estas, nadie se va a olvidar que usted es electrónico o que brinda servicios de ingeniería electrónica. Veamos primero cómo se mandan a hacer a PCBWay. Entramos por cotizar a la página www.pcway.es. Escogemos que sean 10 impresos de dos capas. Le bajamos el grosor a un milímetro para que no queden tan gruesas. La baquelita, queremos que sea blanca. Serigrafía negra, la dejamos así. Si queremos la dejamos sin plomo. Y vamos a calcular el carrito. Aquí añadimos nuestro archivo Gerber, el que nos haya generado el programa de diseño. Y enviamos el pedido ahora. Ahí se va a gastar un par de minutos mientras lo revisan. Pagamos y quedamos listos para que nos llegue nuestros PCB. Hola profe, gracias por volverme a invitar a su canal y por tener la posibilidad de seguir profundizando en estos temas de normas para electrónica con sus estudiantes. Para hacer la tarjeta de presentación, lo primero que hicimos fue colocar las unidades en milímetros. Y una vez que teníamos las unidades en milímetros, colocamos las unidades en pulgadas. Una pulgada, dos pulgadas, tres pulgadas. Haciendo especial énfasis a las fracciones de pulgada. En fracciones de 10, 0.1 pulgada, 0.2. Y así en intervalos. O es equivalente a 100 milipulgadas, 500 milipulgadas. ¿Por qué? Digamos que en mi experiencia he notado que se cuesta mucho entender las unidades de pulgadas o hacer su relación con los milímetros. Entonces para facilitar eso, colocamos esta regla. Entonces simplemente va a ser para el estudiante, muy sencillo, identificar que tenemos aquí una pulgada. Y que la pulgada equivale a 2 centímetros y medio, en realidad un poquito más, 25.4 milímetros. Y asimismo sus fracciones. Entonces media pulgada, pues equivale más o menos aquí a 12.7 milímetros. Y las fracciones, digamos de pulgada, que están divididas en fracciones de 10. Entonces pues cada fracción de 10 pulgadas, perdón, de 0.1 pulgadas, equivaldrá más o menos a 2.54 milímetros. Y esto con su correspondencia en sistema de mils, o sea milipulgadas, donde un mil es la milésima parte de la pulgada. Entonces aquí tenemos 0.1 pulgadas, o sea 100 mils. 0.2 pulgadas, 200 mils. O 0.5 pulgada, igual a 500 mils. Una vez colocadas las unidades en milímetros y en pulgadas, lo siguiente que quisimos trabajar es el ancho de pista versus la corriente. Un tema, digamos, muy recurrente en el diseño electrónico y de PCBs. Entonces, el ancho de pista de una pista, o track, o camino, está determinado por la corriente que va a pasar por ahí. Aquí quisimos colocar, pues, las equivalencias de milímetros a mils. Así que 0.2 mils equivalen a... 0.2 milímetros equivalen a 8 mils. Esto, pues, digamos, para facilitar la asociación, digamos, en el momento de rutear o diseñar un PCB. Y poder identificar fácilmente las unidades y pasar de un ancho de pista a otro en unidades de milímetros o pulgadas sin problema. Con respecto a la corriente que puede soportar una pista, pues, las normas dicen, por ejemplo, que una pista de 0.2 milímetros puede soportar fácilmente un amperio. Y según pruebas y recomendaciones de expertos. Yo, pues, en mi experiencia, sugiero trabajar un poquito con más holgura. Es decir, yo, para mis diseños, utilizo pistas de 0.2 milímetros para manejar corrientes de máximo 300 miliamperios. Y ya, para un amperio, yo utilizo pistas más o menos de 0.75 milímetros, o sea, 300 mils. ¿Esto para qué? A pesar de las normas y las pruebas de expertos, yo prefiero trabajar por encima de la norma con más holgura. Para tener o aplicar conceptos, digamos, de robustez, ¿sí? Y de fiabilidad y tener, digamos, menos efecto resistivo, inclusive inductivo parásito. Ahora, hablemos de la distancia entre pistas con respecto al voltaje. Resulta que la distancia entre dos pistas está determinada por el voltaje que van a manejar las pistas. Pero no solamente también por eso, sino por la naturaleza eléctrica de la pista. Es decir, si la pista es DC o AC, si tienen problemas de ruido o emisión electromagnética, ¿sí? Y también depende de la altura a la que se encuentra en la tarjeta o en el ensamble. Y si va a estar protegido o no con antisolder o recubrimientos conformados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una pista de 0.2 milímetros que equivale a 8 mils. Y esa pista a su vez está separada a 0.2 milímetros de su compañera, o sea, el mismo ancho. Pero aquí tenemos un ejemplo de una distancia de dos veces el ancho, o sea, 0.4 milímetros, 16 mils. Tres veces, 0.6 milímetros. Cuatro veces, 0.8 milímetros. O cinco veces, cinco anchos de la pista, o sea, 0.1 milímetro. Y pues aquí tenemos la comparación entre la distancia entre la pista, o respecto a la otra, a 0.2 milímetros. Y cinco veces su ancho de pista, mostrado en la separación, o sea, cinco veces el ancho, con respecto a su compañera, o sea, un milímetro. Lo siguiente que hicimos colocar en la tarjeta son los componentes de montaje superficial y su comparativa. Llamados componentes SMD, Surface Mount Devices o SMT. Y quisimos colocarlos con su código, ya sea en milímetros o en pulgadas. Entonces, por ejemplo, el código, el componente de montaje superficial 0.4.0.2, equivale su código o identificación a 10.05. El 0.6.0.3 equivale a 16.08. El 0.8.0.5 equivale a 20.12. Y el 12.06 a 32.16. Y el 12.10 a 32.25. ¿Esto qué significa? Este código, ya sean pulgadas o en milímetros, representa el tamaño del componente. Y esto se ve mejor en 3D. Entonces aquí tenemos que este componente, por ejemplo, va a tener un tamaño de 0.4 pulgadas de largo por 0.2 pulgadas de ancho. O su equivalente, un milímetro de largo por medio milímetro de ancho. El siguiente componente, por ejemplo, 60 mils de largo por 30 mils de ancho o 1.6 milímetros por 0.8 milímetros de aproximación. Digamos que estos componentes son pequeños, requieren experiencia y herramientas para poder ensamblarlos y manipularlos. Así que se recomienda trabajar con componentes un poquito más grandes, como 0.8.05, 12.06 o 12.10. Esto lo hicimos porque siempre pasa que cuando estamos trabajando en diseño, se confunden mucho las unidades. No estamos acostumbrados a trabajar en pulgadas, que es como usualmente se consiguen los componentes o se compran. Y por tanto es difícil asociar, digamos, ese tamaño en pulgadas con respecto a su tamaño o a su forma física en milímetros. Ahora, vamos a revisar los componentes True Hold o de inserción. Aquí podemos ver un componente de montaje True Hold, Deep o montaje convencional. Y podemos ver que, según la norma, este componente debería tener una marca de polaridad, no solamente en el cuerpo, una muesquita, sino un puntico, sino también en el pin del componente. Esto para identificar fácilmente su pin número 1 y que este pin número 1 se pueda identificar después de ensamblar el componente. Aquí podemos ver la polaridad. También otro aspecto importante es el pitch. El pitch es el paso o la distancia que hay entre centro de pin y pin de un componente de montaje True Hold o de inserción, o hueco pasante. Recordemos que esta distancia es de 2.54 milímetros, lo que equivale a 100 mils o a 0.1 pulgadas. Esto es muy importante porque esa es la distancia estándar que también tiene un protoboard en el cual podemos insertar ese componente, esa tecnología convencional para trabajar con ella. Muchas veces no se tiene claro el pitch y a veces se equivoca o se aproxima o se cometen errores y no se puede ensamblar el componente. Y por último, en la última parte de la cara de arriba de la tarjeta, quisimos colocar también los componentes recomendados para los elementos más usados de montaje True Hold o de inserción. ¿Y cómo lo hicimos? Pues entonces digamos que colocamos varios elementos que pueden ayudarle a facilitar no solamente el diseño, sino el ensamble. Por ejemplo, colocamos acá de una huella las marcas de polaridad recomendadas. En este caso, para un diodo, pues es importante colocar el ánodo o el cátodo, no solamente como una marca de la letra K o la letra K, sino también la marca, una rayita en la parte del cátodo. O también es importante colocar el positivo o un puntico. También quisimos colocar el tamaño del pad y el hueco recomendado. Aunque la norma no hace esto, ahora ya que acabamos la parte de arriba o la capa top, vamos a ir a la capa de abajo o la capa button. Este video se realiza gracias a personas como usted que aportan a este canal, que creen en esta labor educativa, que hacen su aporte a través de Patreon, que están suscritos, a los que se unieron, oprimiendo ese botoncito que hay por acá abajo que dice unirse, que son miembros del canal, o a las personas que me invitan un café a través de Paypal. Acá abajo en la descripción están las opciones si quieren hacer parte de este canal. Gracias. Total. ¡Suscríbete al canal!